Todo, vos, que haces todo Cierto, pero no, tranquilo, yo lo acepto todo Nos basta mucho por hacer, yo soy mercador De todo terreno Exacto, todo terreno Bien, la verdad que contento Pues Katia siempre me molesta Mira, yo vengo encantado Hablarnos un poquito en la mañana A ver cómo está la situación Y más contenta de la maestría Ya que al final Yo que soy profesor de maestría y licitatura Yo digo, wow No es de la maestría Que vengo a hacer Aprender, ¿cierto? Porque el violamiento continuo todos los días, todo el tiempo Y bueno, hasta yo Hasta yo que soy el toro Yo no sigo, voy a mi maestría, voy a mi maestría Pero tengo otra maestría más Yo me paso la maestría, después viene el doctorado Y después sigue, sigue, sigue porque al final Bueno, lo rico de todo esto es Educarse, yo creo que esa es la mayor riqueza Del mundo, porque la plata Se va Porque lo tengo aquí, lo que está largo Esa es la realidad del mundo Sino que es cada crimen ¿No? La 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 la